El gobierno de Guerrero ha iniciado las obras para la modernización de la infraestructura en Acapulco. Acapulco es uno de los destinos turísticos de México más importantes debido a que fue el primer puerto turístico internacional del país, hoy se transforma en su entorno. La Comisión de Infraestructura y Aeroportuaria del gobierno estatal, SICAEC, realiza grandes obras de la era moderna en el puerto de Acapulco. En entrevista a Javier Tajarramírez, director de la SICAEC, anunció el arranque del distribuidor Vial Mundo Imperial en el que se estima la inversión de 200 millones de pesos y se espera que en su primera etapa quede concluido a mediados del mes de diciembre. Es una obra trascendental para Acapulco, todo el crecimiento de Acapulco que está viniendo hacia este lado, ya en temporadas turísticas encontramos que esto se convierte en un caos y siguen desarrollando mucha vivienda de aquel lado. El gobernador ha estado muy preocupado por esta área, acaba de dar el arranque de la obra del distribuidor Vial de Mundo Imperial, lo que te va a permitir venir de Barra Vieja hacia Acapulco, vas a pasar por un puente donde ya no va a haber semáforos. Y cuando vengas de Acapulco hacia el aeropuerto, de igual manera, ya no va a haber semáforos en esta área, va a permitir que el turista, el acapulqueño, llegue a su destino sin semáforos. Teníamos temporadas turísticas que hasta tres horas hacía el turismo aquí parado en esta área, es una obra muy importante con una inversión de 200 millones de pesos. Por su potencial turístico y su valiosa riqueza natural y cultural, Acapulco debe ofrecer a sus habitantes y visitantes un lugar de mejor calidad y de primer orden nacional e internacional. En este cuerpo van en el carril que viene de Barra Vieja a Acapulco, aquí nace la rampa con dos carriles y da la vuelta hacia Acapulco. Los que vienen de Acapulco a Barra Vieja pasan por abajo, como actualmente lo están haciendo en sus dos carriles. Durante la supervisión de los trabajos en la Glorieta de Mundo Imperial, Javier Tajarramírez destacó que ya no habrá semáforos para conductores que transiten de Barra Vieja al centro de la ciudad, lo cual reducirá el tiempo de traslado. Sobre la duración de la obra dijo que se hará en tiempo récord, se pretende terminar al 100% el 28 de febrero del 2019, pero en su primera etapa se entrega el 15 de diciembre. Enfatizó que el beneficio del distribuidor vial en Mundo Imperial para los acapulqueños es mucho mayor. Cuántos trabajadores no trabajan en Mundo Imperial, cuántos trabajadores de acapulqueños no trabajan en todos los condominios que se encuentran en toda esta área, gente que a veces queda una hora, dos horas detenida aquí. El gobernador muy preocupado, primero por los acapulqueños y segundo por los turistas, va a generar esta obra. Pero aparte, en esta área ya iluminó el Boulevard de las Naciones completo, ahora vamos a arrancar el alumbrado público desde Mundo Imperial hasta el Plan de los Amates, que hoy en día no tiene alumbrado público. Lo vamos a terminar para que también toda esa gente que sale de noche no se encuentre en esa oscuridad y en ese peligro, tenga iluminación y pueda llegar a su destino. Guerrero y sus destinos turísticos requieren contar con una infraestructura que está a la altura de su grandeza y majestuosidad. Las autoridades trabajan para disminuir los rezagos que hay, uno de ellos es la infraestructura pero también la iluminación de la ciudad. La avenida Scénica es donde se reporta que ocurren el mayor número de accidentes de tránsito. Sobre la avenida Scénica, en el punto donde inicia el condominio Marina Las Brisas hasta Las Brisas, se observan los trabajos de ampliación de más de un kilómetro y con la inversión aproximada de 60 millones de pesos. Todo el cableado de la Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México se hará subterráneo. El gobierno de Guerrero destinó recursos para esa obra y se espera que concluya en el mes de diciembre. Claro, la avenida Scénica es la arteria más importante de Acapulco, una avenida donde todo el mundo circula y tenemos tramos de reducidos a tres carriles donde muy seguido se presentan accidentes, ha habido pérdidas humanas y el gobernador muy preocupado por la avenida Scénica y porque los acapulqueños y por los turistas ya estamos ampliando. También estamos iluminando lo que es costera Las Palmas, tenemos más de 7 mil departamentos en esa área. Imagínate a todos los turistas que vienen a esa área, todos los trabajadores, amas de casas, plomeros, alberqueros, electricistas, gente administrativa que trabajan ahí y salen de noche en la total oscuridad. El gobernador igualmente muy preocupado, ya arrancamos la obra con una inversión también de 13 millones de pesos, igual que el alumbrado en el Paso de los Manglares. Una obra muy importante que va desde la gasolinera hasta el revolcadero, vamos a dejar iluminado. Y con esto terminaríamos al 100% la iluminación en toda la zona diamante y tenemos iluminado también hasta la base naval. El director de la SICAE manifestó que en el proyecto se han contemplado más de 600 luminarias, pero no solo se beneficia a la zona diamante, sino además se moderniza con alumbrado público a la zona poniente. Se hará la colocación de luminarias desde Mozimba, Barra de Coyuca, en casi 25 kilómetros. Para la zona poniente se benefician a más de 200.000 familias en Jardín Mangos, Jardín Azteca, Jardín Palmas, Mozimba y Palomares. En relación a luminarias se invertirán 55 millones de pesos y son recursos estatales. Se trata de una inversión sin precedentes. Taja Ramírez dijo que la manera más eficiente, eficaz de generar empleo, es mejorar la infraestructura. Arrancamos también la obra de la ampliación de la Fuerza Aérea hasta la Barra de Coyuca. Se va a hacer un nuevo bulevar con cuatro carriles, camiones al centro, banquetas, ciclopistas, una obra trascendental para Acapulco. Eso va a permitir que todos esos terrenos que tienen laguna y tienen mar se desarrollen, que llegue el inversionista, desarrolle y al desarrollar ellos van a generar empleo y al generar empleo el gobernador sabe que con eso la inseguridad va a bajar también al no faltar empleo. Esos trabajos que se llevan a cabo en Acapulco han sido planeados por parte del gobierno del estado pensando en convertir al puerto en un lugar más moderno y de vanguardia, más habitable, con proyección turística a nivel nacional e internacional. Es infraestructura de gran calado que cambia y transforma no solo la cara de la ciudad, sino la dinámica de vida y convivencia de todas y todos los guerrerenses y de todas aquellas personas que deciden conocer la entidad y sus diferentes destinos turísticos. Son obras 100% estatales, no tienen ninguna sola inversión del municipio. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo.